hola chicos yo soy wonder woman y yo quien escorpión bienvenido a wonder king chicos en este vídeo les vamos a mostrar que deben hacer en la tarea 19 de 28 si atarreros novato y se destruye al enemigo con robot de volar tienen que hacer 20 kills pilotando robot de volar de la corporación de la corporación exactamente a continuación le dejaremos un vídeo con los todos los robots y los titanes de la corporación evo life mucha suerte y espero que la hagan muy rápido nos vemos suerte chao chao y 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